¡Tropi! ¡Chistes! Los mejores chistes a esta hora en Tropicana La más bacana Hagan así, hagan así ¡Qué chistes están buenísimos! Imagínate que El primer chiste lo voy a contar No mentira, este chiste Lo envían dos cantantes Dice por acá, hola me llamo Sebastián Deatra Y hola me llamo Nacho Acero Queremos que este chiste lo interpreten los actores Imagínate que El chiste de fútbol, como esta de moda el fútbol Bueno, que estaban hablando dos amigos Y uno le dice a otro Hermano, mi mujer me dijo Que yo era muy fanático al fútbol Que escogiera Que si era el fútbol o ella se iba Y usted que le dijo Yo le dije pues se va que en préstamo O en calidad de compra ¡Tropi! ¡Tropi dice! Mire que llega un amigo Deme la hora, deme la hora Darcy Deme la hora 11 de la mañana 32 minutos Vale No es la mañana 8 minutos Llegó un amigo Tiempo sin ver lo que hizo en estos 5 años Y me dijo No, pues imagínate que estuve un año trabajando Por allá con la televisión Con Larry Y con Larry King No, Larry Gutiérrez Él tenía un canal comunitario ahí en Queens ¡Qué bueno! ¿Y qué más hiciste? Después me vine para este lado Estuve trabajando un tiempo con Señorita Laura ¡Ay! ¡Qué bueno! Laura en América No, no, Laura Fernández Ella tiene una emisorita pequeña Por el lado de Texas ¡Qué bueno! ¿Y qué más hiciste? Después me vine para este lado de la Florida Y trabajé dos años con Don Francisco ¡Guau! El choc de Don Francisco No, 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 no Don Francisco González Un amigo que tiene una panadería ahí en En Genda ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué estás haciendo? No, ahora estoy aquí Estoy en Colombia Estoy trabajando con Con Acero ¿Con Nacho Acero? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hablando Esta es la introducción que le hace Don Gediondo A nuestros artistas Invitados en esta mañana de hoy A Sebastián Yatra Y a Nacho Acero Aquí mi querida Tata Invitado hoy en especial Además que vienen lanzando esta canción Que se llama Traicionera Una versión salsa Traicionera ¡Sí! Bueno, bienvenidos muchachos Saludos para todo el país ¡Bienvenido! 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 Eso es lo que han dicho Que no parece pues la versión A mi venga De todas las versiones me parece que es la manchera Es muy bacana ¡Muy bacana! ¡Muy bacana! ¡Muchas gracias! Y no contentos La verdad hemos hecho White Feeling Ya Trae y yo Y en esta canción Pues he plasmado como Como todo eso ahí En energía Pienso que la música es energía Es vida Oiga, pero Y creo que también por ahí Me chismoció por ahí Conchita La Señora de los Chismes Que viene otra canción en salsa Con ustedes Dono Por ahí me tiraron el dato ¿Una canción en salsa? ¿Sí señor? ¿Serio? ¡Ah! ¡Con sorpresa a ellos! ¡Sí! Ella sabe más que nosotros ¡Sí! ¡Muera que ni ellos sabían! ¡No lo sé! ¡Cuánto tiempo! Quiero pegar una llamada Bueno, yo siempre he dicho que Sebastián Yatra va a ser la revelación de los próximos Grammy Latinos para Colón Porque ya trabaja Porque ya trabajó hace un tiempo Porque ya traes un artista que viene cambiándole muy duro al tema Y ya se le están notando esos frutos ya el próximo año Y ya trae lo suyo Además que te... ¡Sí! ¡Cuánto tiempo de esta relación! ¡Mucha proyección! ¡Mucha relación! Pues musical, claro, de trabajo ¡Yo no estoy hablando de otra cosa, Rafael! ¡Yo tampoco estoy hablando de eso! Pues la verdad, ya son seis meses desde que hubo el primer acercamiento El primer acercamiento fue en los premios HIT en Punta Cana Ya fue donde empezamos como el primer acercamiento En República Fue amor a primera vista Eh... ¡Nos pillábamos! ¡Sí! ¡Flechao! ¡Flechao! Cuéntenos, expectativas para este fin de año y comienzos del 2017, Sebastián Muchas cosas, gracias a Dios Yo... Pues con tradición era Han pasado cosas impresionantes Ahorita De hecho, hoy estaba viendo en la mañana Es el video número 82 más visto en el mundo ¡No puede ser! ¡Casi 10 millones de visitas a la semana! ¿A la semana? A la semana En Spotify Es la canción número 70 más escuchada en el mundo En Colombia Ha estado número uno en radio muchas semanas Y... Ha sido una canción que me ha abierto muchísimas puertas Ya en enero lanzó mi próximo sencillo Junto a Wisin Y junto a Nacho De Chino y Nacho El otro Nacho ¡Uy! El otro Nacho Y lanzó mi primer disco el año entrante Entonces, feliz con eso ¡En enero! Yo ya lo vi en los semáforos Pero ustedes lo lanzan especialmente en enero ¡Ja ja 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 ja! Tuvimos la oportunidad de estar allá en Chile ¿Vos Nacho? Bueno, ahorita aprovechando esta oportunidad de la canción con Yatra que vengo Digamos que apostándole algo diferente en la salsa Hace poco escucharon una canción mía, Secreto de Amor Que fue la que hice con Alberto Style Y que también fue una mezcla entre reguetón y salsa Y pienso que como a esta nueva tendencia que le estoy queriendo dar a la salsa Fue una excelente oportunidad cuando Ya Yatra me habló de hacer traicionera en versión salsa Como de continuar ahí, en esa línea Y, hombre, feliz de lo que pasó Porque la verdad pues no era algo que estuviera entre mis planes Pasó así de repente y el éxito de la canción Ha venido muy fuerte Porque obviamente la canción de Yatra es la versión original muy pegada Y viene esta versión salsa y empieza también a gustar bastante Veo con canción nueva de Nacho Acero también a finales de febrero Que también empiezo a lanzar en versión pop Porque quiero, aparte de la versión salsa, aquí en esquina Pienso también seguir trabajando ahorita en el pop y empezar a incursionar también en él Don Gediondo, solicitamos a Pacheco Para que compren la orquesta, solicitamos a Pacheco Llamémoslo, llamémoslo Llamémoslo a Pacheco para que jueguen con ellos Para ver si saben de música, yo creo que si saben de música Para que compren la orquesta, de una, de una, de una, de una ¡Las letras! ¡Eso, Pacheco! ¡Demela! PTI Televisión presenta ¡Compre la orquesta! Hoy con dos invitados sensacionales Nacho Acero y Sebastián Yatra La plática Vamos con la primera, Rafa Sí, sí, seis mil pesos, ¿no? Cada, 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 cada salida ¿Veis mil pesos? Cien, 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 cien Veinte mil, vale veinte mil cada una, ¿no? Veinte mil vale cada una Ok, ahí va la primera, aquí va la primera Tienen que descubrir cuál es la canción, ¿no? Y pedir instrumentos ¿Sí o qué? Así es, denme el primer instrumento, Nacho ¿Cuál instrumento quieren? ¡Trompetas! ¡Trompetas! ¡Las trompetas hacen la gozonara a nombre de la vejita Cosabi! ¡Eeeeh! ¡Muy! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy regalada! ¡Eeeeh! 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 No, todavía no diga nada, mi querido... ¡Las letras! No, no, pero es que ellos pidan instrumentos ¿Qué atrás? No sé ¿Un instrumento? Me dan veinte cada uno Veinte mil pesos cada uno Les quedan ochenta Y pedimos otro instrumento ¡La guitarra! ¡Aja! ¿Cuál es esa canción? ¡Muy fácil! ¡Es tan pensativo! ¡Es tan pensativo! ¡Es tan pensativo! ¡Eso lo sabe hasta un poco! ¡Aja! ¡No, no, no! ¡Que pida más! ¡Tenme de aceite y les hago sonar toda la orquesta! Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no ¿Qué instrumento? ¡Eeeeh! ¡Ponga! ¡Ese era! ¡La conga! ¡Las letras! Ok ¡Ay! ¡Está fácil! ¡Está muy fácil! ¡Aja! ¡Cada uno está con cuarenta mil en este momento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Los sabanales? ¡¿Cómo?! ¡Esto es correcto! ¡Eee! ¡Eee! No, no! ¡No lo he pensado! ¡No, no! ¡Ni lo vamos a pensar! ¡Vamos a conversar! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que como tienen la onda tan joven! ¡Claro! ¡Pero verdad! Yo estaba viendo mis queridos compañeros Nacho y Sebastián Yatra que ustedes están como volviendo a unas letras como consentidos unas letras románticas porque hoy en día la música moderna, la música joven pues hay unas que sirven pero hay otras que no dicen nada pero las letras suyas tienen mensaje, ¿no? ¡Sí! Nosotros le hemos querido apuntar a eso Yatra fue el que hizo esta canción yo desde pequeño desde que arranque a escribir he hecho canciones muy románticas ¡Y suponese como se inspira! se encierra solo en el cuarto y con esa mano agarroooo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te cuesta que él escribía a mano? ¡Oiga! ¡Oye, don Jerián se estas viendo por la capa! ¡Es que él escribí a mano y agarró solo a yo en el cuarto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los días! ¡Y todos los días! ¡Y todos los días! ¡Bueno, pues ni letra! ¡Nueve la mañana con 16 minutos señores! ¡Presente de la canción para los oyentes de toda Colombia de Tropicana la más bacana! ¿Aquí está la canción? Bueno, mi gente de Tropicana, a todos mis queridos oyentes que nos están escuchando de todo el país, aquí estoy con el parcero Sebastián Yatra, estamos felices de presentarles con mucho orgullo. Perdón, no te lo interrumpa, es la número uno en estos momentos los durísimos de los sábados. ¡Eh! ¡Uy! ¡Wow! Mira la directora aquí. ¡Gracias! Y si no está en número uno, la ponemos este sábado. Yo voy a ver el sábado, entonces, a ver. Yo voy a ver el apoyo de toda la gente para que nos la hagan número uno. Ya, así es. No, pero es muy bueno. En Medellín, en Tropicana, Medellín sí lleva número uno, más de unos. ¡Papá que vea! ¡Ay, mario, hombre! Bueno, no es la mía, 17 minutos. Nacho Acero y Sebastián Yatra, ¿cómo les va, muchachos? ¿Qué es de sus vidas? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Nacho? Estamos felices en Tropicana. Acabamos de hacer una versión salsa de Tradicionera junto a Nacho, que quedó increíble. Muchas gracias a Nacho. Ya, no parece una versión, no parece una versión, parece la original. Estaba así muy contento, la verdad, con esta canción, porque quedó muy, muy, muy buena y superando la expectativa de lo que tenía. Bueno, obviamente, Sebas la había sacado primero. ¿En qué momento Nacho dice, oiga, qué hubo? Vea, yo soy el duro de la salsa, pues. ¿Cómo fue esa llamada? No, pues, parce, más bien estos manes fueron como los que pensaron en el Nacho, como que salud, dinero. ¿Amor? ¿Ya va a un amor? Ah, bueno, se quedó con las tres. Pues, no, y hermano, queremos hacer la versión salsa, ¿qué tal si vos la haces? Y yo era un animadísimo, no, hay que hacerla, la canción está muy buena. Y hablé con el productor que me ha hecho la canción pasada, con Alberto Stiles, el Marlon Capri, e hicimos esta super versión y, bueno, muy contento de la verdad con el resultado y por la invitación del parcero a hacer esta canción. Y además, muy agradecidos con Tropicana por todo el apoyo que le han dado al tema. Bueno, está como muy de moda el tema de hacer este mix reggaetón versus salsa, ¿no? Ya he escuchado también que además Ricky ha hecho uno, Maluma ha hecho otro de salsa. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la salsa y el reggaetón están como amistados? A nosotros, hay mucha gente que le encanta la salsa, que escucha diariamente Tropicana, escucha mucha, mucha salsa y queríamos que la canción le llegara a la mayor cantidad de audiencia y de gente posible porque la canción es muy pegajosa en muchos géneros y cuando pensamos en hacer la versión salsa, se nos vino a la mente de una Nacho. Nos gusta mucho también la salsa, entonces era interesante. Yo diría que, porque hablando y dependiendo del género, que muchos dicen, no, es que el género no está tan fuerte como otros, puede haber otros géneros más de moda, pero digo que la salsa es un género que no va a morir y que siempre va a estar. Y que aparte por tener clave, se combina muy bien con el género urbano. De hecho, la canción pasada mía, el secreto de amor, fue combinación de reggaetón con salsa. Y es una forma muy, a la que yo le estoy apuntando ahora como artista a nivel individual, de mezclar el urbano y la salsa. Y cuando me mandaron traicionas, yo dije, no, esto va a ser una cosa loca, porque es que se podía mezclar tan fácil y de una manera como tan original, que como decía yo ya al principio, parece una canción inédita, que no fuera pues de versión de la que sacó el hombre ya al principio. Bueno, entonces ya que usted está tocando ese tema, Nacho, y en especial para usted la pregunta, ¿qué va a pasar entonces con la salsa? O sea, usted me está diciendo, la ve fuerte, esto va con toda. O sea, el género como tal, ¿cómo lo ves? No, yo pienso que la salsa es un género que nunca va a morir, es una pasión, y pienso que tiene esa evolución, y yo quiero darle esa evolución al género. Estoy apuntándole a esas cosas modernas. No soy tan de esos traceros clásicos que se quedan como, no, es que tiene que ser así. No, yo pienso que hay que darle esa evolución. Carlos Vida lo hizo hace muchos años con el bañanato, lo crucificaron mil veces. A mí me empezaron a crucificar hace dos años con lo que estoy haciendo, y yo pienso que eso es lo que está pasando ahora, y hay que darle esa oportunidad a la tendencia musical como está sucediendo, con cambios, con fusiones, que es lo que está haciendo, y aquí está la prueba de eso. Bueno, Sebas, hay un tema que es un poco espinoso, pero hay que tocarlo porque está de moda, y es, a ver, yo siento que traicionera es a veces cuando muestran a una vieja en bikini, dicen por ahí que es mejor mostrar la viejita en bikini, pero no ser vulgar. Y usted sabe que al reggaetón, y no al reggaetón, porque aclaro, no es reggaetón, lo están atacando por sus letras, lo que están atacando realmente es al trapo. Tradicionera es una canción sensual, pero no basta hasta allá. O sea, ¿qué podemos opinar de eso? Tradicionera tiene su picardía y tiene su toque de desamor, y del man que está un poco ardido, porque le hicieron daño, pero en ningún momento es un insulto a la mujer o está denigrando a nadie. ¿Y por qué no se van por ese lado? Es que suena chévere, sin ser tan agresivo. Yo siento que eso va en cada artista, definir qué es lo que va a transmitir con sus canciones, con sus letras, ser artista y ser una figura pública, es una responsabilidad muy grande, porque vos a una generación, a mucha gente le estás dando un ejemplo, vos tienes que definir si va a ser un buen ejemplo o un mal ejemplo. En mi caso, yo desde que arranqué a cantar, yo sabía que yo quería ser romántico, quería que mis letras tuvieran profundidad, quería que mis letras compartieran lo que es el amor, la felicidad, la vida, los sentimientos, las emociones por las que pasamos todos, pero en ningún momento ir respetando a nadie. Y esa es mi decisión y estoy muy contento con eso y espero que más artistas se vayan por ese lado, porque es nuestra responsabilidad darle un buen ejemplo a la juventud y a toda la gente. Bueno, listo. Que viva el amor, que viva el amor, que viva el amor. Sí, que viva el amor, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Tienen algún concierto por los dos? ¿Cuáles son? Me he dicho, planes, vainas para hacer. La idea es cantar, yo tengo un concierto ahorita el 21 en Medellín, de Navidad, vamos a ver si cantamos con Nacho allá la versión, también quizás la cantamos juntos en enero en Manizales, ahí estamos como... Total, sí, sería muy buena idea. De hecho, sí, hay que hacer la marca para cantar la canción con Yatra. Sí, hay cositas ahí que estamos hablando, pues él está en su promoción de la canción, yo también estoy apoyándolo en la promoción, la verdad, desde la versión, porque tenía mi canción y la paré para quedarme con la canción de Yatra, que me encantó, estoy enamoradísimo del tema y sé que va a seguir gustando muchísimo y le vamos a seguir trabajando a principio de año, porque hablábamos de eso, vamos para la Feria de Manizales y de Manizales pienso arrancar con la canción ahorita en enero, porque no había arrancado, pues por las fiestas de diciembre y todo eso, pero ya que arranque la canción full, empezamos a trabajarle, a ver hasta donde nos da, si o no. Ah, bueno, pero listo, igual eso es traicionera, pero cada uno en 2017, álbumes, proyectos, canciones, otras canciones. Claro, yo lanzo sencillo a finales de enero, junto a Wisin y junto a Nacho, se llama Alguien Robó, la canción Nacho de Chino y Nacho, el otro Nacho, no a cero. Y sin Chino. Y sin Chino, y lanzó mi primer disco el año entrante, tiene muchas cosas muy bonitas, así que bien emocionados para el 2017. Bueno, yo vengo con una canción también nueva, más o menos, la vamos a lanzar a finales de febrero, viene en versión salsa, obviamente, de mi esquina, y también versión pop, pienso también como empezar a meterme desde esa esquina del pop, porque siempre he tenido también ese lado romántico, ese lado que me lleva a este género y quiero como empezar a mostrarme también ahí. Bueno, redes, ¿cuáles son las redes? Arroba Sebastián Yatra, arroba Nacho Acero, en todas las redes sociales. Listo, perfecto. Hola, ¿qué tal amigos de Tropicana? Los saluda su amigo Nacho Acero, y aquí estoy con... Sebastián Yatra, y le queremos mandar un saludo muy especial a Tropicana, la más bacana, sigan escuchando, traicionera versión salsa junto a Nacho, que está increíble.